Que hay que proteger nuestro amor Como tú no existiré el amor Hasta el fin del mundo te iré a buscar De ti nada me puede separar De ahí es lo que te amaré Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sé que estoy yo te encontraré Nada mismo es importante Que vivir junto a ti Me da tanto miedo Esa gran necesidad De tener tu tiempo Y quererte más y más Es un sentimiento Muy difícil explicar Por lo que a ti me pongo Mi demor se llega Y por Dios que no me cree Y por siempre que proteger nuestro amor Como tú no existiré el amor Hasta el fin del mundo te iré a buscar Si nada me puede separar De ahí es lo que te amaré Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te iré Donde sé que estoy yo te encontraré ¡Suscríbete al canal!